¿Qué es el camino de Santiago? Me quedo con el camino primitivo y concretamente con la primera etapa que es de Oviedo a Grado. No es porque sea la mejor etapa ni la más espectacular, sino que es la primera etapa que se grabó en vídeo por Pablo, que nos estuvo grabando todas las etapas desde Oviedo a Meride, unos 14 días en total. Y esto me está yendo a mí muy bien porque cuando tengo morriña de salir a la calle, al campo, a caminar, que es lo que me gusta, pues me pongo estos vídeos y bueno, me lo paso pipa. Ya lo sé de memoria, pero me encantan. Y a todos los otros que os puedo decir, pues, lo que se dice estos días, ¿no? Salud y felicidad para todos. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.